Armando Silva Chárez, rector de la UAS, señaló que aun cuando no se ha planteado la realización de un debate, se analiza las posibilidades y las pláticas con los aspirantes tanto a las presidencias municipales, así como a las diputaciones locales, y de esta manera dar a conocer las propuestas hacia los académicos y a la población en general. Claro que sí, yo creo que eso se ha hecho en algunas otras ocasiones, pudiéramos tener la oportunidad de convocarlos, se han hecho ya algunos esfuerzos por parte de gente de derechos, pero se podría abrir un espacio para conocer, podría ser en lo particular cuáles son las propuestas que tienen que ver con la educación, pero también cuáles son las propuestas que tienen que ver con toda la ciudadanía, la universidad pues estaría en esa posibilidad, no lo hemos a lo mejor platicado, pero será cuestión de que lo analicemos y que la universidad pueda hacer el foro en el cual se puedan exponer las ideas que tengan que ver con la educación, a fin de cuentas van a ser representantes unos y otros a nivel de la presidencia, a nivel de las diputaciones, de la sociedad, entonces estaríamos en una posibilidad de trabajar en ese sentido. Bueno, todavía no lo estamos organizando, pero claro que sí, sería cuestión de pensarlo para prepararlo y platicarlo con ellos, bueno, con los diferentes candidatos de las diferentes opciones para ver la posibilidad de que si hay la disposición, creo que debe haberla, de que la universidad pudiera ser sede de un debate o cuando menos de un espacio en el que se den a conocer las propuestas a nivel de la comunidad universitaria y que se pueda hacer público también un encuentro, podríamos denominarlo así. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.